ah estamos haciendo el carro directo, 10 minutos, un barra, 5 o 7 minutos 1, 2, bobinó papi, 1, 2, bobinó papi 2 gente, bobinó papi, a cosa mi papi de bandidos, el satanás nadie que no hay en la red social pues, bien tenía que decirle a mano ahora vamos mujeres nice por parte una de estas personas nos aguentamos 善 un exenso entonces dudamos que nos encontramos con ese rol ério que nos encontramos que nos encontramos con ese rol pero no Yo soy muy duro. Una llamada conmigo. Ralf. Es un hombre que es un hombre. Y mi reina, si puedo evitarlo. Si puedo evitarlo. Él dijo que era pintado. Él dijo que era pintado. Él dijo que era pintado. Pero yo soy un hombre que es un hombre. Ralf. Ralf era un cachorro de mierda. Ralf era un drogado. Ralf era un bandido. Ralf era un hombre que buscó a Lisboa. Yo had to fumar drogas. And being in rapido. Ralf era del amor. Ralf tofu. Un hombre que era muy convertida en un prima. Allen. Pero Ralf productive por si. Ralf Costa era un hombre que buscó a Lisboa que trae Portugal. D negative. pero Ralf puede acceder a alguien Ralf Costa que no ha falado Ralf Ralf que se más mide se le va a la bula y tirar de Portugal y le va a la bici bici Ralf pega la cor y bunda voy a hablar de la señas si no llega derecho para ver claro que tiene que llegar a Ralf si no llega derecho para ver nunca puede perder nunca gusta de perder pero Ralf que es Ralf Ralf que va a tener la cabeza de alguien importante Ralf no ver que es nada a bueyero a bueyero a bueyero a bueyero a tendierno y drogados Ralf cuando hay comerse Ralf cuando Brinveste en la calle 15 alguien dijo que les pruebes Ralf Costa el papel se tembida Ralf Costa Senior Editor para el papel si steht este es un drogado Ralf se ночan Ralf sepa el papel de consumo la cabeza en la cama sin pepo de dita si amélias de muros de granja muros para poder matar la baba Ralf Ralf está dando a cura bunda en el bairro de Belén si Ralf se mentira bien desmentir Ralf Ralf es el hijo de líder de un partido político firmado sin pie que la bunda no se metiera en la red social amélias que le metiera el proceso de crimen en Lisboa para ver que es un crimen Ralf Costa Ralf se puede matar la reina es una mina ya va la reina esta era kan Beijing Ralf vende que le parecas laiving la reina vaya para que acertes sesule que reciamen ora 123 Ralph es un bandido Ralf es un satanas Ralf es un drogado Ralf es un cachorro Ralf es un figlio de puto que baila ione al hebben Ralf es lokal seまあ ... Ralf Ralf Costa Ralf es un bandido el tina en las redes sociales me dijo que está vendiendo droga Ralf está vendiendo droga Ralf está vendiendo droga Ralf Costa voy a preguntar Ralf si está vendiendo en el bairro voy a preguntar Ralf que mande Costa a Portugal Ralf se va a reconocer que hace 14 años el hijo que se ha reconocido Ralf se va a reconocer que hace 14 años Ralf Costa no se va a resistir el tambor tocó el tambor no tocó el tambor no tocó el tambor no tocó Ralf se va a reconocer que hace 14 años el papo se va a reconocer que hace 14 años y llevó a Suecia y aprovechó y emitió el documento lo que salvó Ralf si se va a renovar el documento portugués si se va a renovar el documento portugués si se va a renovar en Portugal y quedó el papo se va a la Suecia si se va a reconocer que hace 14 años se va a reconocer que hace 14 años y llevó y va a registrar con el documento Suecia tu mandas sinés Ralf va a renovar los documentos si se va a Portugal para renovar si se va a prender para hacer una bandida va a saltar carros va a saltar bombas va a ser traficante bien duro droga, chero duro droga Ralf Costa Ralf, ahora está comprando mi cabeza que es bueno, ahora Ralf, ahora está comprando que es bueno ahora un drogado, Ralf Costa, ahora, Ralf ahora mi papá tiene cinco hijos, todos los cinco hijos están dentro de la casa, ahora querían ellos, aquí en la casa ahora, ahora está en el mostrador, que en el garagem, no se mostrar con el propio ahora está en el mostrador, ahora está en el mundo, ahora está en la fama está en el coco, Ralf, está en el coco, un coco de hombre hombre que está en el mundo, al que pesca el Brasil, al que pesca el mundo, está en el mundo de el Brasil, Ralf Costa, ¿qué hace aquí? es un cachor que respira la familia, de su mamá, de esa familia, de su papá de esa familia, de su mamá, de esa familia, para comer, Ralf Costa para comer consumer de droga Ralf Ralf, ahora solo brinca, solo brinca Ralf, ahora compra guerra, ahora no comprar guerra errada es un caturro de mierda es un satanás de mierda es un domingo es un batalhante es un batalhante es una pincha reina es un batalhante es un batalhante es un pensamiento es un hombre 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 es de mis hijos pero que hacerse? le dir shapes mentira le diría lu do Ralf es un hombre es de este comandante ralph ic sabes si el papá que me reenquistó eres un padre manda el dinero $UAB el papá que manda el dinero el papá puede insultar a la casa el papá puede curar todo como menino el ralph es drogado mentalmente drogado la boca arkele que la pincha para ver el derecho que está cumplido la boca también arkele toma si parte arkele la boca es corno la bambu y arkele la boca es que está hablando COBO violeta su la bambu la boya la bambu la boya la Labour en si, en mi cabeza. Révistele esto y a mi página, la pregunta alguien, no corte de dión, dice todo , para que no perdas yo no caigo solo de 5 minutos a aceptar. ¿Cómo me aseguró en la red social? eres un hijo de puta de madre, eres de mierda, eres un hijo que me j thermó, eres un hijo que me jazó, ¿Qué te manda a dar el hombre con el hijo de Therefore? La buena mujer nunca me vestió, Dona, para dar un fio de droga en Brasil, para meter droga, para lembrar que mamadouca está enamorada con donna, Arkele. Arkele, ¿sabes que mamadouca está enamorada con donna? Arkele, ¿sabes que tengo que hacer testes de su poder? ¿Qué fio de un hijo? ¿Vamos a un cachorro de mierda? ¿Vamos a mandar cobradín? ¿Vamos a tomar gusto de ir para pinos en la página? ¿Vamos a un arkele fio, boca, suma pato, boca de didio, boca de lúguer, boca de feide, boca de coco? ¿Vamos a terminar? ¿Nos días que nos dicen, vive involvement, vive la reña? Si no hay todas las las, si no hay otra vez, no hay otra vez, no hay otra vez. Cuando nos dicen, ya no hay otra vez, si no hay otra vez, no hay otra vez, no hay otra vez. Dice si este ha hecho trávez porque no hay otra vez, no hay otra vez. No hay otra vez, no hay otra vez. Nunca está trávez, no hay otra vez. ¿Vamos a hacer una guerra en la guerra? ¿Vamos a hablar? ¿Vamos a parar? Ralf, raf, drogado, raf, drogado, raf, bandido. Alguien que va Coba si mamé Coba si papi Coba si familia Si mamé Tu Coba si hermano Garante que chomado Doca Internacional Take doca Mitikesha de Ralf Doca mitikesha de Ralf Ralf Ike 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 Ralf Sinteli Coba Pape de doca Guma Pape de doca Epidi Pape de doca En Kachibiki Pape de doca Tenki Sapasa Fado Alguien que mamé Dada Boche Ralf Tabati Bim Tile Cabeza Fute Cabeza Di Ralf Costa Fute Cabeza Fute Cabeza Que queria Perfil Falso É cobardo Coba Cabeza Prefil Falso Ralf É cobardo Só conta mentira Bó 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 Bandido Bó Bota Tierra Bota Tierra Droga Bó Dibu Nariz Como Cabeza Não Bunda No Ralf Costa Como Cabeza Não Bunda Na Bicau Na Bairro Ajuda Amigo Deus Para Cala Sirene Filhos Bile Bile Contra Ralf Bunda 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 Minhares Poupan Para Maral Capano Ina Madi Gintis Ina Suta Gintis Balambu Muro Muro Na Zona De Bowe Pabim Bata Laval Cime Ralf Aos Que Chomar Sima Mericiel Que Ralf Tabe Red Social Na Cob Mal Que No Bola Ralf Cementira Bola Ralf Costa Cementira Ralf Tere Moral De Paper de nada en la vida, nada Ralf tiene de papilla, nada, Ralf cabeza vacío, si me dice que está en la lluvia Ralf, no está hablando más gente burro que es en la lluvia Ralf, así que está haciendo, si me dice que está en la lluvia Ralf, no está hablando más cara con la teta que es en la lluvia, un drogado de ese, un lixeiro de ese, un coco de ese, un hombre que está por vivir con ni nada, un hombre que está en la lluvia de nada, un hombre que está en la lluvia de su familia, Ralf es un animal salvaje, Ralf es un animal, Ralf es un animal, Ralf es un tipo cuando se dice coco, 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 así que Ralf es un coco, que no me gusta más gente, si no me gusta más gente, no me gusta más gente, cuando se está en la lluvia Ralf es una lluvia, Ralf es una cabeza vacío, dice que está en la lluvia Ralf, Ralf es una porquería, ndale a tener gente en la lluvia con mentira en la red social, no te ases, no te ases, que caro, que caro, que caro más barato de la Europa, caro, caro, Ralf, si se una máquina que no se está comprando o manda vendido no vacío, caro si proprio, un grammatuto así, si dice que qué, que no se siente, que no se siente, si 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 se siente, que no va a morir! Ralf se a un fuceruo, si a un barrio no bajas. Ralf se a un hijo triste, se está solo y con un super amor. Si a un muro y a dos matados y a dos, Ralf se a un cachorro y a un papá y a una familia de la mamá y a esa estados de la terra. Que triste! Es triste. Es triste que suceda. Ralf, si muere, si muere, es triste. Si muere la familia de los ameques, si muere la familia de los papas. ¿Qué le va? ¿Pero ver qué? Le dieron todo el pueblo. Le dieron todo el pueblo. Le dieron todo el pueblo, Ralf. ¿Y la boca se le dieron la reina? ¿Le dieron la reina? No, la reina no se le dieron. No, no se le dieron. ¿Qué le dieron? 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 que se conversa de Arkele reina de Madén reina de Madén que se convirtió que se convirtió en el coba de mal que se convirtió en el coba de 24 todo lo que se convirtió no respondió a nadie era el papá de aquel día no pude decir directo no pude coba nadie más pude entrar más pude decir eso meninos tienen jovenes tienen si van a comprar guerra que guerra es bueno comprar y no torno a buscar Arkele va a poner un cindrito fio vamos a tomar bruta de mamá vamos a tomar balea fio suba coco fio suba coco lecabó mi se pimpi fugo si abobo malcriado a mi está limpando mi na bunda que garrafa si abobo malcriado Arkele no mo sabobo malcriado si abobo duro a mi mabos duro boca de balea vendedora de droga hay tiempo bucacinta na Brasília bubarlam bu droga polícia seguiré quita batear bobarra mi saca Arkele boba batear Arkele hay tiempo Arkele tener droga dentro se casa va a beber Brasília y va a buscar droga Arkele y va a Brasília es tiempo y manda droga droga está dentro se casa voy a procurar Arkele voy a robar droga voy a falar como que voy a falar comandante con papilla si voy todo polícia si voy a procurar Arkele voy a seguir bien voy a robar droga pebe lecabó droga fio boca bruta de él suba fugo batapi mismo que voy a montar un rádio voy a pensar boicín voy a pensar malcriado si abobo malcriado Arkele 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 puro guinense aquellas que senhoras de Guiné-Bissau porque la voy a venir a hablar para Cobal la voy a robar Ralf la voy a robar Ralf Ralf que no me dieron que me enseñe en el mundo quien que Ralf barba barba feire 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 que era droga nariz todo rebenta que Ralf costa nariz todo rebenta que Ralf sobe de droga que era droga que está trabalhando que está trabalhando na Suécia contando ele está recebido 5 mil a para poder receber 5 mil quien gana Ralf para poder receber 5 mil a para pensar 5 mil coroas que le que acabo mora na vila que vila que vila caribó o contando mentira mostrando dentro de casa Ralf mostra só garage garage está lugado para meter moto garage está lugado 2 carros entram dentro garage fora de aqui que é fora é burgunho contando mentira não perro mas para falar renha vai renha vai hora que mande renha para bosque na vila parede a bosque mande renha para bosque vila parede na rede social estupido de merda ralph triste ralph triste pena filha de brema camarada que filha de brema camarada na carro sim na conta ralph publica aqui para ver que foto que foto tem que trago quem faz que publicação ralph posta ralph doente mental é gajo p menina fêmea sim mas america pode contar com ralph até últimas horas de vida america contém ralph até últimas horas nem se contém brema camarada tem que se eu tenho dinheiro para ralph não manda dinheiro para apanhar ralph para cortar esse crime esse crime não falou ralph que toma filha de camarada se rouba na carro ralph é assaltante está rap menino está bafa ralph está bafa ralph bafa canto aqui no portugal que tem problema no portugal salta com a faca se ralph costa saltou com a faca bafa viola viola ralph 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 malcriado ralph malcriado ralph malcriado ralph malcriado droga duro nunca é sangue ralph ralph si esto es mal creado bazooka de guerra no lo ha entendido bazooka para conseguir todo el arma que no tiene no lanzar cancero, cancero y que no se rilice y como propio, entusiasta baloba, no arranca no arranca para arranca bomba si esto es mal creado no lo haces no más mal creado si esto es corta la foto si esto es la foto si esto es duro porque si esto es guerrilla es guerrilla, ahora que cunsa no pera más vamos comer no farto no pera quien que no manda más ah boba coba de boba coba de fio un dar y garad arquei de boca de baleira así como boca boca rombando en suma forza forza de bebro militar así como boca romba fio suma de quindó fio comandé finir o cadeira vamos poder gozar alguien bu finir o cadeira y nosaltar se creer y nosaltar la foto ahora que se rilice la foto se creer y nosaltar con el El mismo régimen que se apoya, el caro samba en la bunda de Arkeli, ¿viste pensar en el civil? No me dicen que es malcriado, no me dicen que es malcriado. El caro samba es malcriado. El caro samba es malcriado. El caro samba es malcriado en la bunda e firmado ahora. Así que se santagea el tiempo de Arkeli. ¿Es que se santagea que es fácil? ¿Viste una boca dura? ¿Viste a hablar de la reina? lite en la reina. Si esta a trabajo, la traba. La traba es malcriado. Que somos muchos muchos muchos. Muchos muchos muchos. Porque me dicen ¿yo? Muchos 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 pero ¿esatches? Ellos se ap montagean. Entonces, ¿es que te apantea para mi camino? Casi en la rupe para mí. Porque no entorno, en los que estamos haciendo malcriados. ¿Viste a enseñar que era malcriados? ¿De que estamos haciendo malcriados con la bunda de los miembros? si, si, simplemente le dieron a tener que ser malcrito le dieron a tener que ser malcrito que es Ralfa esa es verdad muy frío, muy frío muy frío Ralfa que becas, pues la ayuda que es Ralfa que becas que por medio de la bomba y que es que se amunda en larica en la 북a de la 15 y Ralfa se ame a la malcarte que se da la cura el único camino en ese tiempo S esta para con un poco de peso. Hace poco tiempo que el Ralf tiene odio de lo que la película se responde. Dicho que el Dodo va a producir su vida y se le da. Todo el Dodo va a producir su vida y se va a producir su vida. Tal vez mauren el Ralf tiene odio del Dodo. No le da. Dodo va a producir su vida la cadera y casi quebra el pie todo. Que odio haciera la droga de polvo. En un departamento en Portugal, cada uno le dará más en esto El Padre contóencia por el misterioso Este papá, acá está divertido conmigo ¡Ese kid, lévote no tiene por el padre o el endejo la carriera. Es tan grading! Este papá está con la máscara, al padre te tiene por el padre Y la regal la policía. El padre as proceso de hacer tuaje entonces la mujer. Eso es porque el padre Asolí está curando y la mujer Nota que el padre se pueda pasar al hombre Aseg告 alcohol y le dice He ven video traigo un índarrá y hablan de la gente que estábamos en la América un bandido de ellos... hay que respetar Ralph Costa hay que respetar Ralph Costa en el medio del verón viste todo de preto y en el medio del mato hay que hacer todo tipo de mal del mundo Ralph tiene educación tiene nada de papillas no hay hijos Ralph Costa no hay hijos es un lixo serba en el pueblo orden de la guerra si vamos a mire y no comprar guerra es guerra es guerra es guerra si hay que hacer que va a tomar la Red Social no hay que hacer hay que hacer si hay que hacer para no ser el que se trata si hay que hacer no hay que hacer todos los niños que vengan a cobernar, que no es cobernar el malo todos los niños que vengan a cobernar el malo en la red social que no es cobernar el malo sea quien sea que no es maravilloso, no pio lento en la cabeza no con su tamaño con compañero entonces es mejor para parar, para travar es mejor para que se evite como un hombre en la conversación de Ralf ah, reña fue así, reña fue así ahora quien le dijo reña fue así, le babá fue así ahora quien le mandó a reña para cobernar, le babá fue así claro para venir a hablarle nada a un mis no lo como mal o bien como mal un mis, o bien sin confianza, o bien so reña su sal y sal o bien so, chao Ginesis, no párame no párame o bien so, chao Ginesis, 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 no párame